Caminito de Altagracia, tonada. Caminito de Altagracia, tierra donde yo nací, con tus enegritas lindas, esta canción para ti. Porque eres mujer bonita, negra de mi corazón, reina de mi inspiración, reina de mi inspiración. Música Ay, largo camino que fue, testigo de mi dolor. Largo camino que fue, testigo de mi dolor. Música De mi llanto y de mi pez, de ser dueño de tu amor. De ser dueño de tu amor, de ser dueño de tu amor. Porque eres mujer bonita, negra de mi corazón, reina de mi inspiración. Y al ver tu roja boquita, se me embriaga la ilusión. Es más grande mi emoción.